¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a hablar un poco del tablero como tal Recuerden que el personaje es una buena opción O bueno, siempre ha sido una buena opción para los combates free Sobre todo por la cuestión de estar crítico De que te puedes subir cualquiera de los dos ataques Así que obviamente viene genial Pero ahora le vamos a agregar un poquito las cositas que tiene en el tablero Y el personaje como tal es un booster ofensivo Porque como tal no sube defensas Pero tiene unas casillitas que le pueden ayudar un poquito por ese lado Sin embargo, bueno, la mejor tampoco es una cosa del otro mundo Pero sí, pero sí va a ayudar Va a ayudar, sobre todo por ejemplo para aventuras legendarias Que pueden ir bastante bien Y bueno, vamos a echarle un vistazo Yo creo que yo hubiera colocado una cosita más Una cosita más y por lo menos así que el personaje terminara de busquear ciertas cosas Que me gustaría que hubieran hecho Vamos a pasar de primero por este tablerito que tenemos por acá Recuerden que suelo mostrar los tableros de este tipo de compis a tres repeticiones Porque como siempre repito Son compis que tendrías que tratar de hacer el tablero cuando tengas la posibilidad de hacerlo completo Si lo vas a hacer en una sola repetición No tiene sentido, dos repeticiones De verdad no vale la pena Es preferible que trates de gastar esos recursos En personajes de banner Que tengas con más repeticiones A los maestros que estás sacando A los festivales que estás sacando O lo que sea, ¿no? Y bueno Ojo Está saliendo Junto a este video El tablerito de Lorelei Y además la mejora de Lance También ha salido Pero ya salió en el canal Desde ayer está ese tablerito Así que lo pueden echar un vistazo, ¿no? Vamos a ver Por acá le he dado un tablerito que va más por la defensa física Pero le estamos dando un extra de estadísticas Por lo menos por el lado de defensa especial Miren muy bien una de las cositas que me ha gustado de este tablero Tiene movimiento entrenador, movimiento regenerativo Lamentablemente no es múltiple Porque si fuera múltiple nos diera curación a todo el equipo No pasa Pero bueno, por lo menos que él se pueda curar Luego de utilizar este movimiento Sirve, ¿no? Poder regenerar un poquito esa salud Permite que el personaje le dé tiempo de setearse un poco Y de setear al equipo Ya saben que Por lo menos lo que es el ataque X múltiple Y el movimiento futuro prometedor Nos van a estar dando crítico Ataque especial y ataque físico Entre todos, obviamente Pero Por acá tenemos daño Defensa aumentado más Dos Un 30% de probabilidad de que cuando recibimos daño Vamos a subir la defensa Tenemos 20 de defensa por acá Que le pueden venir bastante bien En mi caso Torchic creo que lo tengo a cuatro repeticiones A nivel 140 estaría quedando con este mismo tablero En 238 de defensa 706 de salud Así que bueno El personaje puede aguantar un poquito más Hay personas que Ya a esta altura Los tienen incluso hasta 5 estrellas Y bueno Son 258 de defensa física Con 746 de salud Así que Por ese lado Le viene bastante bien También que él se pueda por ahí Subir un poco Las defensas A ver Estoy viendo algo aquí rapidito Que se pueda subir las defensas Aunque sea un poco ¿No? Para poder aguantar más Mientras vas recibiendo daño Se suben las defensas Y vas pegando Vas curándote Vas dándole las cositas Que necesita el equipo En este caso No le he dado O no le he enfocado En que pueda subir Completamente el ataque físico Muy poco O prácticamente nada De los atacantes Actuales No se suben por lo menos Dos ¿No? De su respectivo Estadístico convencido Entonces Como que bueno Habría que ver cómo le va Este de acá Es más que todo para Si queremos terminar De subirle crítico al equipo Que a veces nos sirve Porque No solamente Que peguen crítico Por ejemplo El mismo Torchic O el atacante Sino un tercer combi Que puede ser un sub DPS Puede ser un combi Que se cure con unos movimientos Que va haciendo Es preferible Que peguen con crítico ¿No? Entonces bueno Si podemos subir todo el crítico Genial Si no bueno Ya saben que pueden quitar Esta cosita acá Y pueden tratar De utilizar Alguna otra cosita Si quieren que termine Subir el ataque O si quieren Cambiar algo ¿No? Pero que es lo que voy a hacer Voy a mostrarles otro tablero Porque me ha pasado muchas veces Que empiezo a modificar El que tengo hecho acá Y resulta que termino Haciendo el que les iba a mostrar Luego ¿No? Entonces vamos a ver Este otro tablerito Por este lado Que yo lo llamaría Incluso más Defensivo Por el lado físico ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense muy bien Que igual Nos mantenemos Con esa Posibilidad De subirnos La O de darnos Curación Con la salud Perdón Darnos salud Con la curación Por turn En la cosa Se volvió el cerebro Con el movimiento De entrenador Y tenemos El daño defensa Que nos va a permitir Subirnos la defensa Mientras nos va pegando Con claro 30% de probabilidad Puede no pasar En bastantes turnos Pero bueno No tenemos De posibilidad Tenemos Mitiga físico Primer apuro Múltiple Esto es Básicamente Una Estas Barreras Anti Daño físico O digamos Mitigador de daño físico Que nos viene Genial Este efecto de mitigación Puede venir Genial en el combate Y aparte tenemos Lanzallamas Con aire nocivo Más 5 Que nos va a permitir Que lanzallamas Pues Que quede bastante bien Y tenga esa posibilidad De quemar Si quemamos Con lanzallamas Que queda muy bien Recuerden que mitigamos El daño Por daño físico Recuerden que las quemaduras Suelen disminuir El daño físico Que nos puede hacer el rival Entonces por eso En este tablero Lo que estamos tratando Es de que el personaje Aguante más Contra atacantes físicos Sería más o menos La idea principal Y claro que pueden modificar Lo que quieran Recuerden que esto es una base Simplemente una idea inicial Vamos a ver Otro tablerito Por este lado En este caso Vamos un poquito Más general Vamos a tratar De subir las dos defensas En este caso Lo que queremos Es tener Todo el busteo Cuando digo todo el busteo Fíjense muy bien Tenemos el movimiento De entrenador Recupera puntos de movimiento El ataque Que recupera puntos de movimiento Y las dos casillas De daño defensa Y daño defensa especial Más dos 30% de probabilidad De subir Tanto la defensa Como la defensa especial De nuestro Torchic Para que trate De aguantar Un poco más Tenemos Movimiento entrenador Movimiento regenerativo Que es la de curación Y viene genial Este tipo de tablero Y este si lo vamos a modificar Ahí mismo En donde lo ven Se presta bastante más Para combates Como aventuras legendarias Que es verdad Y mientras más tarde También ellos se pueden poner Más rudos Pero recuerden que Si ustedes bajan De una barra al rival Pierde determinación Y ahí Pues como que Puede Aguantar más Y aprovechar un poquito Más el Torchic Que pudiera hacer Que en este tipo de combates Dependiendo con quien lo lleves Por ejemplo Sacas esto de acá Es difícil porque esto Consume 10 de energía Pero pudieras tratar De Hacer que el rival Más bien O bueno Te puedes decantar Por una de las dos defensas Que quieras que suba Y colocar Movimiento combi Corativo múltiple A lo mejor quitas esto Poner movimiento combi Corativo múltiple Y tendrías obviamente Que ver Cual de estas cositas Te llama Menos la atención Incluso puedes llegar a ser Hasta esto de acá Y el personaje pues Tendría Curación con movimiento combi Curación cuando utilices El movimiento entrenador Tendrías las dos defensas Subiéndose Y pudieras hacer Digamos un personaje Que pueda aguantar Un poco más combates De larga duración Es una idea Claro Pero tú En base a lo que Vayas a hacer Con quien lo estés acompañando Puedes cambiarlo Porque como les dije Muy pocos compis O casi ningún compi Ofensivo No se sube Absolutamente nada Ni siquiera Más dos de ataque O algo así Entonces Tú puedes tratar De jugar con eso Y por acá En este último tablerito Bueno Ahí está exactamente Lo que les dije Que acá Fíjense como hice Este tablero Y miren Es básicamente lo mismo ¿No? Es básicamente la misma idea Que les estaba tratando De comentar Que es esta cuestión De tener las dos defensas Subiéndose Y el movimiento compi curativo Acá Moví esto Pero al final Pues tendría que ser Algo así ¿No? El tablero que les había mostrado antes ¿Para qué quedó bastante bien Torchic? Sencillo Para compis Que prácticamente no se suban nada Pues subirle todo lo posible Que puedan subirle Subirse el aguante Quizá Si vas muy por físico Puedes tratar esto de quemar Un equipo que Requiera quemar También te puede venir bien Por este lado El primerito que les mostré Que es más que todo Digamos Para tener Silly Navarra Y solamente subir defensa Darle el más 20 de defensa Que le viene bien Bueno Son cositas que pueden hacer Creo yo Que el personaje tampoco Es la cosa más loca del mundo Simplemente lo mejoraron un poco Hubiera sido genial Que les dieran La evolución Eso también Le hubiera ayudado En estadísticas Pero no lo hicieron O por lo menos No parece ser que lo vayan a hacer Tuvieron que haberlo dejado Obviamente Para el día de Pokémon Masters No pasó Ok Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque salió La super mega animación De suscríbete No se olviden Que también Pueden darle al botón De la campanita Para que se enteren Cada vez que suba un nuevo video Mis redes sociales Las tienen por acá Twitter, Facebook, Instagram Godimaster Todas ellas No se pierdan absolutamente nada De lo que voy aplicando por allá Además de eso Abajo en la descripción De este video Tienen los links Para entrar a la comunidad de Telegram Y de Discord Además de eso También la guía de habilidades Fortuita Y el salón de entrenadores Ojo No se olviden de dejar Tu like Y dejar en los comentarios Que les aparece Que este personaje Porque recuerden Que la interacción Ayuda muchísimo al canal A que siga siendo recomendado Y digamos Que es una ayuda mutua Ustedes me ayudan a mí A que YouTube Recomiende todo Obviamente llega más gente Le va mejor al canal Y yo puedo seguir Haciendo contenido Tal cual Lo voy haciendo diariamente Y bueno Incluso hacer más contenido De lo que pienso Tienen Las super gracias Y la membresía Del canal de YouTube Para un apoyo extra Ya saben que pueden pasar por allá Contenido adelantado Pueden echarle un vistazo por ahí Y además Un saludo a todos Los miembros del canal de YouTube A los suscriptores de Twitch Y también a los ricos líneos de Discord Hasta un próximo video Hasta un próximo video Y chau chau ¡Gracias!